Experimenta, siente, goza, disfruta, vive Es una verdadera emisora musical Ritmo 95 El termómetro, el termómetro, el termómetro, el termómetro La dominicana, a la boricua, a la cubana, la colombiana, la panameña y a la haitiana Y a todas las mujeres del mundo A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón Indio, te empulló la flecha Por lo duro A la boricua, a la cubana, a la colombiana, a la hondureña, a la mexicana y a la dominicana Yo se lo pongo, yo se lo pongo, yo se lo pongo A María, a Teresa, a Juanita, a la coqueta, a Zeny, a Yasmin, a Johanna, a Miledi A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón Y todo lo que brilla no es oro Oro duro Ese es el verdadero Ya no hay respeto, ya no hay respeto Oíste Llegaron las navidades Llegaron las navidades Y ya viene el año nuevo Es alegría Esto lo puedo Porque es el compero Es diferente Todo a mi gente Está presente En el malecón Y compadre Está heavy yo Está heavy Está heavy Está heavy yo Está heavy yo Está heavy Está heavy yo Que levante las manos A la mujer que tiene el copi Esta noche ¡Durísimo! ¡Wow! Y toda esa muchacha que tiene de todo Levante las manos Y gozando con Ritmo 95 ¡Uh! Parece que vamos a ver mucho Que esta noche con Ritmo 95 Y todo el mundo ¿Cómo? Gozando ¿Hasta qué hora? ¡Ahí! Ven para la rumba Para la gozadera Ven para la rumba Sí Para la gozadera Venme te cerca Para la bailadera Venme te cerca A la bailadera A la bailadera La vida es linda La vida es bella Y no permitas Que te invadan la pena Por eso ven pa'l can Olvida tus problemas Ven pa' que lo vacile Ven pa' la gozadera Ven pa' la rumba Pa' la gozadera Ven pa' la rumba Ven metete al can Ven metete al can Pa' la bailadera Ven metete al can Pa' la bailadera Y nunca permitas Y nunca permitas En los problemas Y nunca permitas En los problemas Amarguen tu vida Y acaben con ella Porque cuando uno muere Todo, todo Absolutamente Todo se queda Y todavía yo no he visto Una caja de muertos Con bolsillo Siquiera aprendí a bailar El ritmo del Pompine Ahí está el tema Que va a ser sensación Esta noche Con Ritmo 95 Levantando las palmas Los que quieren ver popis Esta noche Ahí con Ritmo 95 Suavecito mami Imagínatelo Mira Con tu familia Con la foto Un suavecito mami Cuidado Ven a la Pompine Ay mami Ven a la Pompine Ojo Ven a la Que la mueve más Que la mueve más Que la mueve más Que la mueve más Ven a la Pompine Ven a la Pompine Ven a la Pompine Ven a la Que la mueve más Que la mueve más Que la mueve más, que la mueve más Ok, ahora yo quiero que todas las mujeres Todas las mujeres se preparen a venir Ok, levantando las manos, las mujeres Regale a la pompi, regale a la pompi Que la mueve más, que la mueve más Así, 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 mamacita Así, mamacita Mueve la colita, mueve la colita Retepe la pompi Regale a la pompi, regale a la pompi Te la mueve mal, te la mueve mal, te la mueve mal Y mira como se mueve, saco por tú En una fiesta de esas que quedan bien alegres La conocí y quedé tan enamorado Salí a la pista y al verla mover la estructura Mis intenciones las bellas se desbordaron Sus ojos lindos aquella noche me miraron Con su sonrisa me dijo que la conquité Sus ojos lindos aquella noche me miraron Con su sonrisa me dijo que la conquité Esta chica tiene lo que a mí me gusta Una cintura de fuego que quema con su baile La que mueve, la que mueve la cintura Que derrama sabrosura, tiene el baile borotón Ok, toda esta chica tiene lo que a mí me gusta Una cintura de fuego que quema con su baile La que mueve, la que mueve la cintura Que derrama sabrosura, tiene el baile borotón Que deliciosa se ve, que buena y rica que está Me gusta verla mover, me gusta verla gustar Que deliciosa se ve, que buena y rica que está Me gusta verla mover, me gusta verla gustar Oye Rafa, pero esa chica está ¡Ah! ¡Ay! ¡Pomba! ¿Y cuándo se van a malestar esta noche? Esta chica tiene lo que a mí me gusta Una cintura de fuego que quema con su baile La que mueve, la que mueve la cintura Que derrama sabrosura, tiene el baile borotón Que deliciosa se ve, que buena y rica que está Me gusta verla mover, me gusta verla gozar Que deliciosa se ve, que buena y rica que está Me gusta verla mover, me gusta verla gustar La chica tiene lo que a mí me gusta Una cintura de fuego que quema con su baile La que mueve, la que mueve la cintura Que derrama sabrosura, tiene el baile borotón ¡Ah! 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 ¡Pero qué sweet tienen esas nenas en esta noche! ¡Ah! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oiga! ¡Así! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Balbaraza! ¡Asesina! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muévete! ¡Cobiendo gutico! Cojito gutico ¡Cobiendo gutico! ¡Cobiendo gutico! ¡Cobiendo gutico! Cojito gutico esta noche ¿Guanrito 95? Y sigo ¡Cobiendo gutico! ¡Golden Wilson! ¡Sigue, стanc undoubtedly per五ántas merda! ¡S heinz de firme pellejo! Pa' lo grande y pa' lo viejo Así, ahí Ahí Que no cose, pa' que no baile Sí, baby, así te quiero Ay, abusador Dame duro Te adoro, baby Amame, soy tuya Adórame, papi Te quiero, baby Oh, yeah Ok Cojito, gustico, mami ¿Qué es esta noche? Sí, baby, así te gusta Claro Que no se lo es Cojito, te cuida Dame duro Dele duro Más duro Más duro Así ¿Y es? Eres farra Por tu culpa Eso Sí, sí, sí ¿Te gustó? Sí, tonto